Señoras y señores, con ustedes el Honorable Magistrado Milton Regevado. Evolución de la Constitución de la República y en la República Dominicana. Lo primero que yo quiero señalar es que en la historia nacional nosotros hemos tenido 39 Constituciones e indiscutiblemente todo parte de la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844 que fue proclamada en la ciudad de San Cristóbal, la villa de San Cristóbal. Rápidamente, aquí voy a tener un problema, voy a tener que manejarlo con precisión, rápidamente, sin entrar en muchos detalles. ¿Cómo se llega a la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844? Un hecho político y un hecho jurídico. Jurídico, empecemos. ¿Cuál es el hecho político? El 27 de febrero de 1844 se produce la creación del Estado Dominicano, la independencia de la República Dominicana. Indiscutiblemente, al constituirse el Estado Dominicano, había la necesidad de dotarlo de un conjunto de reglas, de una normativa, de disposiciones legales que le permitiesen su funcionamiento. Y eso conduce a la Constitución del 6 de noviembre. Ese es el hecho, digamos, que tiene una naturaleza evidentemente jurídica. Hay la disposición de dotar al país de una Constitución. Ahora, antes de eso, el 16 de enero de ese mismo año, de 1844, se había producido en el país la difusión de un documento que se llamaba, más o menos, estoy simplificando, Manifiesto, que se lo conocemos, Manifiesto del 16 de enero de 1844, sobre las causas de la separación de la antigua parte española de la isla de Santo Domingo de la República de Haití. Ese documento que tiene 26 párrafos, de los 26 párrafos hay 19 que son un memorial de agravios. Están todas las quejas descritas de manera pormenorizada que tenían los dominicanos para independizarse del yugo haitiano que duró 22 años, de 1822 al año de 1844. 19 de 26, quejas. Todas las cosas que le hicieron a los dominicanos. Y ya los dominicanos, con la copa rebosada, dijeron, esto no lo aguantamos más y vamos a ser independientes. Pero vamos a decir las causas. Entonces, después, los siete párrafos adicionales, se refieren, uno, a los derechos que iban a ser consagrados en esa nueva república, eso es lo que se llama el lenguaje constitucional, la parte dogmática, los valores, los derechos. Normalmente una constitución tiene tres partes, la parte orgánica que se refiere a la organización de los poderes públicos, la parte dogmática que son los derechos, y la parte que se refiere a la reforma constitucional. Esa es la vieja división clásica de la constitución. Ahora las constituciones tienen un poco de todo, hablan de todo, bueno, pero eso es, estamos en el siglo XXI. Y además de eso, se decía en ese manifiesto que se iba a dotar al nuevo estado de una constitución, que iba a haber un gobierno provisional, que se llamó posteriormente Junta Central Gubernativa, integrado por 11 miembros, y que entonces se iba a proceder a organizar la estructura institucional del Estado Dominicano. Eso, a su vez, si yo me voy más lejos, tiene un punto de partida esencial para el país, es que el 16 de julio, yo creo que estamos en el mes de julio todavía, el 16 de julio de 1838, se crea la Sociedad Patriótica Laternitaria, y esa Sociedad Patriótica Laternitaria, fíjense bien, en 1838, Independencia 1844, esa Sociedad Patriótica es la que quiere crear el Estado Dominicano. Y por supuesto, ahí está Juan Pablo Duarte, por supuesto está Matías Ramón Mella, por supuesto está Francisco de Rosario Sánchez, y otros patriotas que concibieron lo que iba a ser la República Dominicana. En consecuencia, hay, digamos, un componente político, el deseo de un pueblo, de una nación, de convertirse en Estado, hay una vieja expresión del profesor Marcel Prelo, en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, que dice que así como toda materia, tiende a la forma, usted deja caer una gota de agua ahí y busca forma, así como toda materia busca forma, la nación busca el Estado. Naturalmente, nosotros hemos tenido Estados sin nación, normalmente después del proceso de descolonización de los años 60 en Naciones Unidas. Entonces, evidentemente, nosotros, una nación dominicana, sustentada, busca su acta de nacimiento. El acta de nacimiento es la Constitución. Cuando ustedes van a crear un sindicato, cuando ustedes van a crear una compañía comercial de responsabilidad limitada, cuando ustedes van a crear una editora, cuando ustedes van a crear un club deportivo, ustedes, ¿qué hacen? Buscan unos estatutos, ¿verdad? Y si eso es, si van a crear una universidad, buscan unos estatutos. Son las reglas de convivencia, de organización del club deportivo, etc. Lo que yo acabo de señalar. Pues lógicamente, si ustedes van a crear un Estado, ustedes necesitan unos estatutos, ustedes necesitan la Constitución, que es la que determina la organización del Estado, sus derechos y el funcionamiento de los poderes públicos. Entonces, ahí estamos. Una primera Constitución. Pero una Constitución no se hace de la nada, normalmente. Cuando ustedes van a constituir una sociedad comercial o un club deportivo, tienden a buscar unos estatutos de otro club deportivo que se creó antes. Es decir, buscan un modelo, si ustedes no están creando algo absolutamente nuevo. Pues eso pasó con la República Dominicana. La Constitución del 6 de noviembre del año de 1844, pues siguió modelos preestablecidos en el ámbito de la estructura constitucional. ¿Cuáles fueron? La Constitución es francesa de 1799 y de 1814. Ahí uno se da cuenta el sistema bicameral por el nombre que tenía el Congreso Dominicano en el año de 1844. En el año de 1844, Consejo Conservador y Tribunado. La Constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, esa Constitución, pues, influyó en todo lo relativo al régimen municipal y a las diputaciones provinciales. Que dicho sea de paso, no son las diputaciones provinciales que nosotros conocemos ahora. La Constitución era otro tipo, era la jefatura política obligatoria de las provincias. Que en ese momento, 1844, fueron solo cinco provincias. Santo Domingo, Seibo, Azo, A la Vega y Santiago. Entonces, además, ¿cuáles constituciones influyen? La norteamericana de 1787 en el sistema republicano y presidencial. El sistema presidencial, por primera vez creado por una constitución, la norteamericana, es retomado en la República Dominicana. Hasta tal punto de que las elecciones del presidente de la República se hacían a través de colegios electorales. Lo que se hace hoy, ustedes manejan eso perfectamente bien, el colegio de electores en cada una de las elecciones norteamericanas. Eso cambia posteriormente y se pasa a la elección directa del presidente de la República. Régimen presidencial y régimen republicano de la Constitución norteamericana de 1787. Y también, de manera preponderante, se utiliza la Constitución haitiana de 1843, de la cual se copiaron 113 artículos. Y eso tiene una explicación. Bueno, Buenaventura Báez, Manuel Barilla Valencia y Nepomuceno Bravelo habían participado. Algunos dicen que otros más habían participado. Aunque la firma de Buenaventura Báez no aparece en el texto, pero él participó. Yo lo he buscado muchas veces, no aparece en el texto de la Constitución de 1843, pero él participó en los levantes. En consecuencia, es una Constitución, la de 1844, derivada, siguiendo unos modelos preestablecidos. ¿Cuál es la estructura general? Bueno, pues muy bien. La estructura general tiene un poder legislativo formado sobre la base del principio de la división de los tres poderes del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Tiene un poder ejecutivo, legislativo, perdón, bicameral, el Consejo Conservador. Un consejero por provincia. Eran cinco provincias, cinco consejeros. O sea, lo que es el equivalente al Senado Dominicano de hoy, tenía cinco senadores, cinco consejeros. Y entonces, un tribunado, tres tribunos, lo que es lo diputado de hoy, por cada una de las provincias. Eran cinco, tres por cinco, quince. Entonces, el Congreso Nacional Dominicano, en 1844, tenía 20 integrados, cinco senadores y 15 diputados, 20 personas. Eso se podía reunir aquí. Ahora se necesitaba un local más amplio. Aparte de ese poder legislativo, que estoy, por supuesto, lo estoy simplificando, nosotros teníamos un presidente de la República, poder ejecutivo, titular. Entonces, era elegido, yo lo digo de manera indirecta, lo dije por colegios electorales, por un periodo de cuatro años. Esa constitución de 1844 prohibía la reelección inmediata y consecutiva. Sin embargo, yo les voy a hablar de eso en un momentito. Lo prohibido. Entonces, era un mandato de cuatro años. Había una serie de condiciones para ser presidente de la República, ninguna extraordinariamente grave. Sencilla. Y finalmente, había un poder judicial. Ese poder judicial, desde esa época, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, que nosotros conocemos aún en el día de hoy. Esa era la estructura general de esa constitución. No aparece el poder municipal, que fue uno de los sueños de Juan Pablo Duarte, porque Juan Pablo Duarte, en su proyecto de ley fundamental, decía que habían cuatro poderes del Estado, y empezaba poder municipal, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Sí apareció el poder, lo digo así, para no tener que volver sobre eso, aparece el poder municipal en las constituciones post-restauración de la República de 1865, que apenas duró algunos meses, y la constitución de 1866, que también duró unos pocos meses más. Entonces, de ahí, yo tengo que referirme a un hecho singular. ¿Qué pasa con la constitución de 1844? 1844, que ha sido la base de las constituciones políticas de la República Dominicana. No ha habido variación esencial en la estructura del régimen político dominicano, la tridivisión de los poderes, el régimen presidencial y republicano, una proclamación más o menos generosa de los derechos. ¿Qué pasa en el año de 1844? Yo no voy a entrar en detalles, pero ustedes saben que los conservadores se impusieron a los liberales. Juan Pablo Duarte fue perseguido y fue deportado. Ahí empezó la lucha de la dominicanidad viva contra quienes nunca han creído en la existencia permanente, real e inmortal de la República Dominicana. Y por eso declararon a Juan Pablo Duarte traidor. Porque Duarte no negociaba la nacionalidad dominicana, porque Duarte no negociaba la dominicanidad. Duarte es dominicanidad y no la negoció. Y por supuesto lo deportan. Él no está en el momento en que se celebra la constituyente, conformada por 32 miembros, elegida a través del decreto del 14 de julio de 1844. Empieza a trabajar en agosto. En septiembre rinde los primeros informes. En octubre, ya el 6 de octubre, está el proyecto final. Y se proclama el 6 de noviembre. ¿Pero qué pasa? El general Pedro Santana, atero, terrateniente, latifundista, el 6, hombre de valor probado, era una de las gentes que entendía que la guerra contra Haití justificaba la existencia desde la creación de la República de un régimen militar. Y la constitución era hecha a la medida de un régimen civil, civilista. Santana no estuvo conforme con esa constitución. Para simplificar, dicen que se apareció en San Cristóbal, montado a caballo, rodeó la iglesia donde se celebró la constituyente y llevaba en su faltriquera, en su bolsillo, el texto del famoso artículo 210. La constitución de 1844 tiene 211 artículos, pero el 210, que era transitorio, más o menos decía así, mientras dure la guerra y no se firmara la paz, el presidente de la República podrá adoptar todas las providencias necesarias para garantizar la integridad del territorio y la independencia nacional sin incurrir en responsabilidad alguna. O sea, se establece el principio de la irresponsabilidad del presidente de la República. Eso, el historiador Bernardo Pichardo, en su resumen de historia patria, del tercer teórico que yo estudié, lo resumía de la siguiente manera. La verdad sabida y buena fe guardada. Esa era, ese era el artículo 210. Ese artículo 210 sirvió para fusilar a Sánchez, a Francisco José José Sánchez, a María Trinidad Sánchez, héroes nacionales, al general Antonio Duvergén, el centinera de la frontera, al general José Joaquín Cuello, a Gabino Cuello, en fin, ese artículo fue la introducción del veneno. Ese artículo inoculó el veneno autoritario en el sistema político de la República Dominicana. A eso le llamo yo la maldición del pecado original. Fíjense ustedes lo que nos ha costado la debilidad que yo entiendo de Adán con Eva, porque de ahí se desprende en el cristianismo católico el pecado original y los sufrimientos de esta vida terrenal y pasajera hasta que nos encontremos con la vida eterna que es el premio que nos da el Señor. Entonces, motivo, Santana quiso ese artículo, se lo aprobaron, el único que se opuso vibrantemente fue Buenaventura Báez, Cosas de la Vida, que fue presidente cinco o seis veces después, dictador y todo, y bueno, demócrata, dictador, pero fue el único que verdaderamente se opuso. Eso se dice que fue Tomás Bobadilla y Priones que los redactores, no hubo el paso rápidamente por eso. Ese artículo introdujo también, logró la introducción a través de ese artículo de la reelección presidencial por dos periodos. El presidente dijo, ese a disposición transitoria, artículo 205, que el presidente, el primer presidente de la república iba a ser elegido por dos periodos, violando el artículo esencial de la constitución que prohibía la elección presidencial. Fíjense para qué sirvió el transitorio. Entonces, ahí ustedes tienen que una constitución del 6 de noviembre de 1844, esencialmente y modularmente democrática que ha sido la base que ha irrigado el sistema político y constitucional del partido de la República Dominicana, pues naturalmente tuvo ese problema donde se instala el autoritarismo. Ese es el sentido fundamental de la constitución del año de 1844, que fue tan importante, fíjense ustedes, que hoy nosotros hablamos de la supremacía constitucional. Artículo 6 de la constitución del 2010, que todos los órganos y poderes del Estado están sujetos a la norma fundamental, a la norma suprema del ordenamiento que es la constitución. Eso estaba de cierta manera implícita en la constitución de 1844. ¿Por qué? Porque en el artículo 35 de esa constitución se decía que los legisladores no podían hacer ninguna ley contraria ni al espíritu ni a la letra de la constitución. Y algo más, el artículo 125 de la constitución de 1844 establece por primera vez en América, después de los Estados Unidos de Norteamérica, el control difuso de la constitucionalidad, porque ese artículo 125 decía que ningún juez podrá aplicar una ley inconstitucional, es decir, una ley contraria a la constitución. Por eso el profesor Forromón, francés, en un libro sobre el control constitucional en el mundo, dice que la República Dominicana fue el primer país que adoptó el primer país que adoptó el control difuso de constitucionalidad. Indudablemente, esa es la base. Les voy a dar algunas pinceladitas breves de algunos detallitos que son importantes para que ustedes entiendan esto de la evolución de la constitución dominicana. Esa constitución del 44 dura 10 años vigente y es reformada dos veces en el año de 1854. Y esas dos reformas, la primera es de febrero del 54 y la segunda es de diciembre del 54. La de febrero es una reforma eminentemente liberal. se elimina el artículo 210, se crea por primera vez la vicepresidencia de la república que no existió en el año de 1844, se fortalece el régimen municipal sin crear el poder municipal y como ya señalé hace un momento, se elimina el artículo 210. Pero evidentemente, esa, sintetizando, hay más cosas, no puede entenderlo más. Evidentemente, todavía el germen conservador y autoritario está presente, Pedro Santana está ahí y Santana era el líder militar, el hombre que tenía sus peones, hasta sus trabajadores de su fin, que en el Facebook, decididamente alineado con él y seguían su voz de mano. Entonces, en diciembre de 1854, se produce una nueva reforma constitucional prohijada por Santana, se aumentó el periodo presidencial a seis años, se eliminó la prohibición de la reelección inmediata, se estableció un congreso bicameral, porque a esos gobiernos hay una profunda imbricación en la República Dominicana entre el sistema unicameral y los gobiernos autoritarios, la dictadura y el sistema bicameral y la democracia, aunque eso, por supuesto, no hay reglas sin excepción, Trujillo era una dictadura y sin embargo tenía un congreso bicameral, pero la historia es que la cámara única ha sido característica de los gobiernos de fuerza, porque es más rápido, es más fácil tener una sola cámara que sea el reflejo de la voluntad del caudillo y ese poder legislativo que en el año de 1844, como yo le señalé hace un momento, tenía 15 miembros y en diciembre de 1854 tenía solamente 7 y limitó también las libertades fundamentales de esa Constitución. Voy a hablar ahora, en dos minutos, de algo muy importante para entender un poco el desarrollo de la Constitución Dominicana. En 1858, como consecuencia de un movimiento liberal que se inicia en Santiago de los Caballeros, fue adoptada la llamada Constitución de Mocas, el más ilustre de los mocanos que nosotros conocemos, viviente, Castiano Miguel Tejada, con el permiso de todos los mocanos ilustres que son todos, ¿verdad? Eso es como como dicen el anuncio famoso, los veganos somos buena gente, todos, entonces yo creo que los mocanos son todos distinguidos, hay algunos más distinguidos que otros. Entonces, 1858, como consecuencia del trabajo liberal, del grupo liberal, filosófico y políticamente liberal de Santiago de los Caballeros, nosotros encontramos que la Constitución se redacta en Santiago, pero se proclama en Mocas, esa es la verdad, hasta tal punto que esa Constitución que en la única oportunidad de la historia dominicana dice que la capital de la República es Santiago de los Caballeros y Haciendo del Gobierno, fíjense hasta qué punto Santiago permeó esa Constitución. Y esta, la llamada Constitución la más liberal del país, la llamada Constitución de Moca de 1858, la más liberal hasta la del 29 de abril del año de 1963, esa Constitución establece el sufragio directo, ya no habrá colegios electorales como los Estados Unidos, sino la elección por el voto directo del presidente de la República. Se volvió al periodo presidencial de cuatro años sin reelección presidencial consecutiva, se reinstaló el sistema bicameral, se estableció por primera vez la inmunidad parlamentaria, se excluyó la participación del Poder Ejecutivo en la designación de los jueces, que obviamente en la reforma de diciembre del año de 1854, de diciembre de 1844, pues estableció una forma sutil de presencia del Ejecutivo en la designación de los integrantes del Poder Judicial. También en esa Constitución de 1858, el régimen de sección, todo lo que se refiere al problema de la declaración del Estado de Sifio y esas cosas que son muy bien tratadas en la Constitución de 2010, del 26 de enero fueron reglamentadas. Esa Constitución duró poco porque Pedro Santana volvió de nuevo al poder y ¿qué hizo? Restituyó la Constitución autoritaria del año de 1854. Voy a mencionar ahora la Constitución de 1865, hace un momento que yo se los dije, ustedes saben que en el año de 1861 se produce la anexión a España, Pedro Santana encabeza ese movimiento anexionista que se generaliza en el mes de marzo de 1861, no obstante, Monseñor de Meriño en la humilía de la catedral del 27 de febrero le había advertido a Pedro Santana diciendo de la siguiente manera el patriotismo es la primera de las virtudes cívicas, sostener pues con honor el glorioso bendón de la independencia. Santana hizo caso mismo y ya el 18 de marzo, el 19 de marzo estaba en sus afanes, en mayo, bueno, anexión a España en 1861, ustedes saben que el 16 de agosto de 1863 el grito de Capotillo independientemente de algunas escaramuzas patrióticas que se había producido desde el mismo 2 de mayo en Moca el general José Contreras pero aparte de eso 16 de agosto una fecha memorable porque además nació mi mamá grandioso 16 de agosto de 1863 el grito de Capotillo la primera guerra social de la República Dominicana dice el maestro profesor Juan Bosch ahí los dominicanos dijeron bueno España si hay valor de España que aceptamos que queremos compartimos las lenguas como diría Neruda Neruda fue a poner un comercial ahí breve a honor a esta dama inteligente y culta impresión la que tenemos aquí ustedes saben que Neruda era comunista del partido comunista chileno entonces Neruda que era embajador en Francia va a España en una época difícil bueno y un periodista de izquierda le hace toda una pregunta dirigida y exhortativa y le dice porque España se robó el oro y se maltrataron eliminaron a los indígenas y acabó con todo y no sé qué y no sé cuánto por supuesto el periodista esperaba que Neruda siguiera y bailase esa música tan bien tocada tan bien instrumentada y Neruda le contestó sí se robaron nuestro oro pero nos dejaron un oro mayor la lengua española porque por supuesto quiero escribir los versos más tristes de esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada titiritan a azules los astros a lo lejos eso no se oye igual en alemán en inglés entonces independientemente de los valores que dejó España pues nosotros no queríamos España aunque el único país de Iberoamérica que no se independizó de España fue la República Dominicana porque la independencia es nuestra y eso no lo entiende alguna gente no lo quieren entender que la independencia dominicana no fue contra una metrópole no fue frente a los Estados Unidos de Norteamérica no fue con relación a Holanda a Inglaterra a Bélgica a España a las grandes potencias coloniales fue con relación a Haití después de una dominación de 22 años entonces ¿qué pasa? en Capotillo el grito la guerra social ya los españoles batidos retiradas y nosotros y nosotros en el año de 1865 tenemos esta constitución que sigue al movimiento restaurador eran gente convencida de las ideas liberales de aquella época esa constitución para mí es más liberal que la de 1858 en algunos aspectos no en todos porque yo acabo de decir que para mí la del 63 es la que supera el liberalismo a la de 1858 pero la del 65 tiene un aspecto fundamental en el que yo creo profundamente en la vida municipal el municipio es la primera escuela de democracia si el municipio va mal el gobierno central tiende con sus tentáculos a ahogar la vida participativa y esa constitución de 1865 es la que consagra por primera vez el poder municipal en la República Dominicana yo quiero decir que entre 1865 y 1899 nosotros tuvimos unas 15 reformas constitucionales para que ustedes sepan cómo se bailaba esa música cada gobernante cada golpe de estado cada cambio del estatus estatal tenía y se traducía en una constitución debo mencionar la constitución de 1908 porque la primera reforma constitucional del siglo XX fue la de junio de 1907 pero en el 8 se hizo una reforma todavía mucho más importante ahí sin embargo se establece un periodo de seis años para la presidencia de la República se elimina la vicepresidencia se crea el sistema bicameral se reconoció a la Suprema Corte de Justicia la facultad de decidir en última instancia sobre la inconstitucionalidad de las leyes decretos resoluciones y reglamentos así como también se crea el recurso de casación en el año de 1908 y la constitución lo recoge por primera vez en esa constitución se establece el derecho que tienen los ciudadanos a denunciar a los funcionarios públicos que hayan cometido faltas graves en el desempeño de sus funciones ¿qué pasa? división nacional cuando la República se divide el invasor extranjero penetra se produce la división presidente y meme general de Siderio Aria aunque hay un merengue que dice por ahí de Siderio Aria hombre de valor le gusta la paz pero con honor y que de Siderio Aria que fue un barraco cuando mataron a Mon a los a los partidarios de Mon Cáceres a los caceritas no le gusta eso porque entienden que es un elogio al asesinato del presidente Mon Cáceres que por supuesto incidió de manera importante en la creación de lo que fue posteriormente el ejército nacional en la República Dominicana la creación de carreteras y obras públicas pero ese es otro tema pasada la intervención norteamericana del 16 en el año de 1924 nosotros tenemos una nueva modificación constitucional que para desgracia después esto sirvió para que Horacio Vázquez pretendiese invocar que como la constitución del 8 decía que el periodo era de 6 años y él fue juramentado con la constitución del 8 entonces él no había sido electo del 24 al 28 sino del 24 al 30 y hay entonces esta bendita reforma del 24 y ustedes saben lo que alumbró la criatura en el 30 como consecuencia de esa prolongación del periodo bajo un artificio constitucional el país alumbró la dictadura de Rafael León y de Astrujillo y Molina de 1930 a 1961 de 1934 que es la primera constitución de Trujillo al 1960 ellos lo matan el 30 de mayo de 1961 pues nosotros tuvimos múltiples reformas constitucionales yo en eso no me meto mucho porque analizar las reformas constitucionales es una dictadura donde todo era igual y lo igual era todo yo creo que ese es un ejercicio medio frustratorio de todas maneras la primera constitución de Trujillo la del 34 elimina la intangibilidad del salario de los jueces ustedes saben que se había puesto una disposición constitucional que decía que los salarios de los jueces no lo podían rebajar con razón una manera del ejecutivo de darle la misma en el mismo centro a la independencia del poder judicial manejando los salarios de los jueces pero es importante decir que en el 42 se reconoce el voto de la mujer esa es una gran conquista eso no se puede negar como fue el código de trabajo el código Trujillo del trabajo del 51 estableció derecho para los trabajadores fue el único código que tuvimos hasta que nosotros lo reformamos en el 92 ¿verdad? el voto de la mujer en el 42 primero en Francia primero que en Francia porque en Francia la mujer votó en el 44 ya nosotros habíamos tenido una ley importante que le daba la igualdad de los derechos civiles a la mujer la ley 390 del año de 1940 también en el año en la reforma de 1947 la reforma de 1947 se crea el banco central se crea la base del sistema financiero dominicano después se crea el banco reserva se crea la moneda dominicana ustedes saben que el dólar corría como moneda dominicana se crea el peso dominicano y una estructura financiera que ha sido importante después del año de 1947 a justiciado Trujillo se convocan elecciones el 20 de diciembre ahora eso es impensable porque ya antes era a mediados de noviembre ahora por la cuestión comercial desde octubre empiezan a sonar los merengues de navidad los comerciantes a promover la navidad no con libertad sino con dinero y compras digo lo de la libertad que hay mucha gente que no sabe que en el año 61 la consigna del pueblo dominicano era navidad con libertad para tratar de sacar a los remanentes del trullato del país se realizan elecciones el 20 de diciembre la primera post-discadura gana el profesor Juan Bosch y su partido revolucionario dominicano y entonces al mismo tiempo se ha elegido una especie de asamblea constituyente ¿por qué? porque habían suplentes de diputados en esas elecciones y los suplentes de diputados iban a ser titulares de la cámara de diputados mientras que los titulares iban a trabajar en la asamblea constituyente con los senadores y después de las elecciones se celebra esa asamblea constituyente debates grandes de la constitución y el 29 de abril del año de 1963 me quedan tres minutos y me faltan la del 63 la del 66 y la del 2010 yo les voy a dejar la del 2010 y trataré de en tres minutos hablarles de la del 63 y eso que he hecho he exprimido al máximo pero hay que cumplir y hay que dar el ejemplo desde arriba entonces esa constitución del 63 ¿qué hace? es la primera constitución social de la República Dominicana naturalmente solo es vigente durante cinco meses proclamada en abril 29 el golpe de estado del profesor Bush el 25 de septiembre del año de 1963 ¿por qué es la primera constitución social? porque en esa constitución se dice y naturalmente bajo el influjo ideológico del líder del partido revolucionario dominicano y presidente de la República el profesor Juan Bosch se dice que el trabajo es la base esencial de la República Dominicana que la República Dominicana la Nación Dominicana está sustentada principalmente en el trabajo el capital está en un segundo plano como ustedes comprenderán eso huele y se desayuna comunismo en el año 63 a cuatro años de la revolución cubana 1959 1963 pero además elimina el latifundio elimina el minifundio el minifundio iguala a todos los hijos se le prohibía a los oficiales del Estado Civil decir que si un hijo era reconocido natural legítimo nada de todos los hijos eran igual en esa constitución se asegura la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas se dice que la cámara de cuentas va a ser elegida por el Senado pero no por terras sometidas por el presidente de la República sino por la cámara de diputados en esa constitución se dice además se erige al magisterio en función pública y por supuesto un hecho relevante que yo no puedo negar aquí se dice que Samaná será zona de turismo mi querido pueblo de Samaná entonces bueno yo ahí estoy pasando la plusvalía se establece si usted tiene una propiedad y el Estado construye una obra y esa propiedad aumenta de valor por la sola intervención del Estado usted tiene que pagar su cuota par usted no le puede beneficiar todo eso olía comunismo tumban al profesor y maestro el 25 de septiembre del año de 1963 esas aguas trajeron los lodos los lodos patrióticos del 65 la revolución de abril otra intervención extranjera de los Estados Unidos de Norteamérica repelida por el pueblo dominicano en armas en la más bella revolución de América la revolución constitucionalista porque es el único pueblo que ha hecho una revolución con la finalidad de restablecer una constitución gobierno de transición acta institucional presidente García Godoy eligen al presidente Joaquín Balaguer primero de junio de 1966 asume el primero de julio quiere decir que cogió un mes y 16 días el único presidente que se ha cogido como un mes legalmente y 16 días porque entonces el periodo terminó el 16 de agosto del 70 pero seguramente el primero de julio y la juramentación normal el 16 de agosto se convoca a la asamblea nacional en funciones de asamblea revisora y se dota al país de la constitución del 28 de noviembre del año de 1966 una constitución conservadora con las mismas características pero ahí empieza a poner que la cámara de cuentas elegida de eterna sometida por el poder ejecutivo por supuesto al senado ya no es como ahora que la cámara de diputados concentrando el poder un artículo 55 omnipotente y omnipresente ¿en qué marco se da esa constitución? señora Fernández un minuto me queda ¿en qué marco se da esa constitución? bueno ¿cuál era la sociedad dominicana del año de 1966? 3 millones de habitantes el 70% de la población era rural la economía era esencialmente agrícola no existía clase media escaso desarrollo político y el conservadurismo ideológico del presidente de la república 1966 una constitución conservadora ¿qué pasa? ¿qué pasa? en el año de 1994 en el año de 1990 fraude al profesor Juan Bosch líder y presidente del partido de la liberación dominicana en el año 1994 fraude a los dos José Francisco Peña Gómez candidato a la presidencia y presidenta del partido revolucionario dominicano crisis política reforma constitucional en la cual este servidor participa en la elaboración del proyecto de reforma junto a los doctores Manuel Equea Guerrero y Pedro Romero confesor Equea representando el PRD y el doctor Romero confesor consultor jurídico del poder ejecutivo se prohíbe la relación consecutiva se establece la doble nacionalidad en favor de ustedes era un compromiso que yo tenía cuando fui cónsul general de la república dominicana compromiso que por supuesto en ese cuadro no fue una expresión de mi voluntad sino el mandato plenamente compartido por este servidor el líder del PRD mi hermano querido José Francisco Peña Gómez se crea el Consejo Nacional de la Magistratura la segunda vuelta electoral los colegios cerrados se instaura la carrera judicial y se decide que la suprema corte de justicia va a elegir todos los jueces de cortes tribunales en la república dominicana fue la suprema elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura reforma queda un minuto 1994 la reforma del 14 la reforma del 25 de julio de 2002 en esa reforma tristemente célebre se restablece de la reelección presidencial consecutiva se eliminan los colegios cerrados en fin quiero decir que y con eso voy a terminar yo supongo que los compañeros y las compañeras que siguen hablarán de la constitución del 26 de enero de 2010 que crea el Estado Social y Democrático de Derecho es la constitución más avanzada de Iberoamérica fue producto de un pacto político entre los dos líderes del momento que eran el presidente Fernández presidente del PLD y de la República y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado que era el líder del Partido Revolucionario de los Mexicanos en ese momento esa es la constitución más avanzada de toda la historia republicana la que mayor control institucional tiene la que mayor mecanismo de participación política tiene crea el referéndum tanto a nivel municipal como a nivel nacional vuelve al hecho de que la Cámara de Cuentas sea elegida por ternas de la Cámara de Diputados crea un nuevo poder del Estado que es el poder jurisdiccional amplía la preservación del medio ambiente a través de mecanismos importantes de estructuración de ese derecho a un medio ambiente sano establece la dignidad humana como base del sistema político de la República Dominicana amplía todo lo que es el régimen y control de la economía y de las finanzas estableciendo los principios rectores constitucionaliza la defensoría del pueblo crea como órgano consultivo el Consejo Económico y Social instituye la seguridad y defensa como mecanismo importante establece el referéndum para ciertas reformas constitucionales y elimina la perniciosa reelección presidencial consecutiva como elemento determinante de la presencia autoritaria en la vida política nacional le da a los dominicanos radicados en el exterior participación con los diputados de Ultramar y además establece las reglas esenciales de que el Estado dominicano deje de ser un Estado liberal donde solo la libertad sea importante y crea el Estado social y democrático donde la igualdad es sustancial donde se hace a través de sus mecanismos realidad la verdadera democracia ya la democracia formal la democracia liberal la que fue tan criticada por Carlos Marx y ahora lo quieren enterrar a Marx porque el socialismo real fracasó pero las ideas de Carlos Marx están más vivas que nunca porque Marx fue el único que dijo de qué le vale a una mujer o un hombre el derecho a la educación si es analfabeto de qué le vale el derecho a la vivienda si no tiene techo de qué le vale la libertad de tránsito si no puede comprar un ticket de metro de avión eso ese es el proyecto que tiene la República Dominicana no para un gobierno no para un partido no para un hombre no para una mujer porque la República Dominicana no es propiedad ni de un partido ni de un hombre ni de una clase social ni de una mujer la República Dominicana es propiedad de todas y todos los dominicanos del pueblo dominicano de los que se fueron ya a la vida eterna de los que estamos aquí y los que seguiremos la República Dominicana es inmortal ¡Viva la República Dominicana! Objetivo de el diputado de Ultramar representar a su comunidad por supuesto eso es lograr una conexión espiritual y de necesidades y objetivos entre la diáspora la comunidad y el centro de digamos el Estado Nacional entonces eso es un asunto que debe ser orientado por la ley reglamentos claros no basta simplemente una elección y desconexión después tiene que haber una comunicación permanente entre el representante y los representantes ¿no lo conoce? ¿que si aumentaron los poderes del presidente de la República en la nueva constitución? no absolutamente no todo lo contrario se disminuyeron esencialmente los poderes del presidente de la República ahora yo podré explicar eso los poderes de fiscalización y de control del Congreso Nacional fueron aumentados la creación del poder jurisdiccional eso vaya a dar también y una serie de disposiciones que hay les voy a poner un ejemplo así brevísimo por ejemplo se utilizaba que cada presidente de la República que llegaba reintegraba a todos los militares exmilitares que lo habían apoyado en las campañas electorales ahora la constitución prohíbe la reintegración a menos que se haya violado la ley orgánica para ponerle un detalle antes el presidente de la República sometía las ternas para la Cámara de Cuentas ahora la Cámara de Diputados indudablemente en un régimen presidencial donde normalmente el líder del partido de gobierno es el presidente de la República bueno tiene esas implicaciones en cualquier régimen presidencial ahora yo debo decir ahora en olor a la verdad que nosotros nosotros hemos tenido y tenemos un ejercicio bastante responsable de los presidentes de la República que han tenido que bregar con esta constitución y debo decir que la actual es sumamente respetuoso de los poderes del Estado que si es un pedazo de papel bueno al doctor Balaguer por estar hablando cosas que no venían al caso se le pegó eso de que la constitución era un pedazo de papel eso no es una expresión del doctor Balaguer esa es una expresión de Ferdinand Lasalle que en una conferencia de Berlín en Berlín en el siglo XIX dijo que en realidad en el Estado democrático que se conoce pues la verdadera constitución está determinada por los factores reales de poder la economía la producción lo que Marx llamaba la infraestructura y que lo otro era superestructura y que todas las constituciones escritas eran pedazos de papel el doctor Balaguer tiró eso sin explicarlo y se le quedó pegado que él era el que había dicho que la constitución era un pedazo de papel por supuesto una constitución escrita ¿dónde se escribe? en el papel ahora hay lo digital pero en esa época todas se escribían en un papel y entonces como consecuencia Lasalle dijo bueno toda la constitución escrita está en un pedazo de papel fronteras y radios haitianos bueno ese es un tema que tiene que ver con el espectro radioeléctrico magnético entonces y las programaciones normales y las directrices normales del Indotel y de los convenios internacionales que existan en esa materia siempre se ha escuchado en la República Dominicana emisoras de aquí y de allá yo me crié en Samaná escuchando las emisoras del Samoá de Puerto Rico la CMQ cubana se oía de noche en fin eso es un asunto eso no es grave eso es un asunto que se puede resolver perfectamente modificaciones reiteradas en la constitución ya les he dicho normalmente cada evento político traía una reforma y ya les expliqué la motivación de la reforma del 94 y del 2002 la motivación del 2010 fue otra y la verdad es que hubo una consulta popular y hubo la gente se fue consultada y se buscó un texto mucho más general y menos coyuntural referendo y constitución por supuesto la constitución de la República actual no se puede modificar por referendo la constitución de la República se modifica por el sistema de reforma que establece que en determinados estadios puede naturalmente ser ratificada consolidada esa reforma con un referendo cuando se habla del cambio de los derechos fundamentales de la estructura del poder etcétera etcétera pero no vale solo un referendo es decir usted no puede convocar un referendo y decir vamos a decidir que la Cámara sea una sola por un referendo no primero usted tiene que convocar la Asamblea Nacional modificar eso y después usted lo somete al referendo finalmente que que se puede hacer en la República Dominicana para que la ley esté vigente siempre bueno se ha hablado de la famosa dictadura de la ley el principio de legalidad que es lo que caracteriza el Estado de Derecho que surge con la Revolución Francesa que no es más como dice el profesor Rivero su presidente de Derecho Administrativo que el Estado de Derecho es el reconocimiento de los derechos subjetivos de los ciudadanos y el sometimiento de la administración a la ley ese es el principio de legalidad ahora nosotros tenemos el principio de la supremacía constitucional la constitución como norma suprema por encima de la ley que es la vieja expresión de la voluntad general y como consecuencia todo eso se simplifica supremacía de la constitución principio de legalidad en Estado democrático de Derecho y en el caso nuestro Estado social y democrático de Derecho gracias a ustedes yo he insistido un terrundito porque estamos con la prensa y yo creo que la constitución tiene el cuarto poder la prensa por supuesto y ahora mismo en el mundo actual no solamente la república dominicana el efecto mediático de las noticias de la constitución también pero que está pasando como se desinforma a la sociedad que se ve de la constitución nueva la responsabilidad social de la prensa fíjense fíjense un momentito señora Fernández en el programa de ustedes ustedes tienen aquí a uno de los periodistas luminosos de los de los periodistas que hay en la República Dominicana pero como director de medios que después supongo que va a hablar de eso de todas maneras es un tema del seminario ahora yo debo decirlo este seminario es la respuesta más evidente a esa pregunta tan inteligente suya ¿por qué el tribunal firma un acuerdo con el CDP? ¿por qué? porque el periodista y el comunicador social es el que lleva los elementos necesarios para la formación de la opinión pública entonces un comunicador bien informado de los valores constitucionales es un plus para la sociedad democrática y hemos tenido un éxito extraordinario nos sentimos felices y contentos y vamos a seguir trabajando con los comunicadores les digo una cosa uno de los éxitos del tribunal constitucional grandioso de los éxitos que tiene no de lo que se menciona y se dice que en la superficie sino de lo que siente el pueblo dominicano abajo adentro uno de una de las razones de esos logros es que como consecuencia del trabajo que se ha hecho por los comunicadores comunicadores inteligentes como ustedes han aprendido a manejar los términos constitucionales y entonces hay otras ramas de los poderes públicos que se quejan de que los periodistas le dan tanta importancia a la sentencia del constitucional es que la sienten es que la manejan es que la comprenden y la transmiten mejor y por eso entonces nosotros vamos a seguir trabajando en ese tema y yo creo que ustedes van a disfrutar de las charlas que vienen yo tengo que retirarme a la señora Fernández y me digo ya está bueno nosotros hemos tenido 39 constituciones o una constitución modificada 38 veces como ustedes quieran hay gente